Hola mi gente, mi gente de YouTube, venganme aquí, les voy a mostrar una parte de New York aquí, visitas del lado de Queens, esta es la parte de Queens, aquí se puede observar muy bien la ciudad miren vean una bonita vista la ciudad desde aquí, desde este lugar se puede observar muy bien que lava, de allá es Queens, Queens, New York ya paré a mi gente de Nueva York, Manhattan, el lado de Manhattan